A raíz de la publicación de la noticia, el juez Fernando Aldreu, que era el magistrado de la Audiencia Nacional que estaba investigando a estos dos capos, le pide a las compañías de teléfono vuestras listas de llamadas, mensajes e e-mails, para intentar localizar a la fuente que os facilitó la información. Es que uno de nuestros derechos amparados constitucionalmente es el derecho a preservar nuestra fuente. Y hasta qué medida eso no supone una revelación de nuestra fuente, además indirecta y sin nuestro consentimiento. Yo no quiero que mis teléfonos, y de hecho está solicitado que se aparten de la causa todos esos datos, pero siguen aportados en la causa. No dudamos de la justicia, no dudamos del juez de instrucción, no dudamos del fiscal, no dudamos del juez Andreu, simplemente decimos que aquí, en nuestra opinión, se han hecho las cosas mal. Yo lo veo claramente un aviso navegante, es decir, ahora somos nosotros, pero la forma en que se ha llevado adelante, el hecho de que la instructora lo ratifique, otros episodios similares que hemos vivido en el tiempo con otros compañeros, aunque no sean desde el ámbito judicial, a mí me parece que sí que da idea de que alguien está lanzando el mensaje de midan ustedes muy bien lo que hacen. Desde el Poder Judicial se nos está poniendo una corta pisa, y por otro lado, otros compañeros están, yo creo, también sufriendo corta pisa desde el poder político. Es decir, se está ejerciendo, de alguna manera se está intentando cortar el suministro. Que no se publiquen determinadas cosas. ¿Por qué? Porque nunca se había publicado tanta información sobre corrupción. Nunca, jamás. Para acabar, ¿esta experiencia que estáis viviendo os va a condicionar en vuestra forma de ejercer el periodismo? No. Yo lo que tengo claro es que me siento más orgullosa que nunca de ser periodista, y que si mañana volvería a publicar la misma escucha, incluso, te digo más, no solo publicaría la transcripción, publicaría el audio. Cruz, Pablo, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias.